Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora, ya es oficial, Arturo Vidal ficha por el Inter de Milán por tres temporadas. El Barça acaba de cerrar el traspaso del centrocampista chileno al Inter. El precio del traspaso va a rondar unos 10 millones de euros aproximadamente. Es decir, lo ha regalado, no han tenido otra opción. Falta por ver qué va a pasar con Luis Suárez. Luis Suárez, al parecer, no tiene muchas ganas de salir del club, al menos que cobre toda su ficha del año 2020-2021. Y el Barcelona no está por la labor. A ver cómo acaba la cosa entre el club y el delantero uruguayo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.